Hola chicos ¿Qué te han contado de clase? Me han enseñado a volar Te han enseñado a volar Y tal, esas cosas ¿Te despiertas o no? No se despierta ni con ese, ¿no? No, todavía Muy poquito ahora Muy poquito y tal ¿Qué, Mike? Mike Hola Hola ¿Tú te has sacado ya? No Yo todavía estoy mojado